¡Suscríbete al canal! Saludando a nombre de este equipo de Los Nicolaitas, tenemos 30 minutos de información que genera nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana. Saludos a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita que nos sintonizan en amplitud modulada y también en frecuencia modulada. Pues ya iniciamos con carácter universitario. La Universidad Michoacana firmó un convenio de colaboración con el Comité Estatal del Sistema de Productivos del Maguey de Mezcal. Aquí se van a beneficiar todos los productores artesanales que tienen y producen esta bebida espirituosa. Aquí los detalles. Una de las bebidas espirituosas que actualmente se encuentra en boga es el mezcal. Y los productores artesanales michoacanos de esta bebida gourmet serán los beneficiados con la firma del convenio con la Casa de Hidalgo, ya que los investigadores podrán apoyarlos para que reciban el certificado de calidad. En un evento donde acudieron uniones y asociaciones de mezcaleros, el director del Instituto de Investigaciones Química Biológicas, así como el titular Nicolaita, Medardo Serna González, signaron un convenio de colaboración con el Comité Estatal del Sistema Productivo Maguey y Mezcal de Michoacán, teniendo como testigos de honor al gobernador del estado, Silvano Abreoles Conejo, y al diputado local Wilfrido Lázaro Medina. Al hacer uso de la voz, el rector Medardo Serna González se dirigió a los productores de Maguey y Mezcal. Y estamos hoy organizando esa colaboración con múltiples ventajas para nuestros productores artesanales de mezcal. Nos decían en esa ocasión que los productores ya certificados ya no tienen problemas mayores de venta, sigue siendo una situación importante, pero el problema, el cuento de botella, por llamarlo de alguna manera, está en los análisis químicos previos a la etapa de procesamiento final que se estaban enviando para su realización a laboratorios fuera del estado. Eso implicaba tiempo, un tiempo mayor, pero también implicaba un mayor costo. Ya no vamos a tener ese tipo de retrasos con nuestros mezcal michoacanos. Emilio Vieira Vargas, a nombre de los productores, dijo que es un gran paso y con ello se cubrirán los parámetros de calidad para evaluar al mezcal michoacano y bajar así sustancialmente el costo de la certificación del mismo. El incremento de esta bebida se ha venido incrementando considerablemente. Actualmente existen 100 binatas en el estado, de las cuales 27 se encuentran certificadas, con lo cual se verán beneficiadas con la firma de este convenio de colaboración. En el acto del aula mater del Colegio de San Nicolás, la Universidad Michoacana recibió el reconocimiento Venera Jurídica 2016 por parte de la Asociación Ibarra de Abogados del Estado. El rector Medardo Serna González agradeció a nombre de los nicolaitas la atención de la comunidad jurídica con la Casa de Hidalgo al otorgar tan significativo reconocimiento en un día tan especial donde se reconoció justo el día del abogado, el abogado de la Universidad Michoacana, todos los abogados nicolaitas a los cuales se les sumó la felicitación por parte del rector Medardo Serna. Y en otras cosas, se realizó la última sesión del Consejo del Ciclo Escolar. Aquí fue la sesión del Consejo Universitario 2015-2016, donde se seleccionaron los directores del Instituto de Investigaciones Históricas y la Escuela de Enfermería y Salud Pública. La Universidad Michoacana recibió la visita del astronauta mexicano, del astronauta de origen michoacano José Hernández, quien dio una charla sobre cómo hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación un motor de desarrollo para Michoacán. Es la segunda vez que tenemos la fortuna de contar con este investigador, con este científico tan importante y tantos reconocimientos a nivel nacional e internacional. El astrónomo michoacano José Hernández visitó las instalaciones de la Facultad de Economía y dio una conferencia titulada ¿Cómo hacer de la ciencia, tecnología e innovación un motor de desarrollo para Michoacán? En donde recalcó el valor que tiene el talento intelectual y es lo más valioso que tiene y hay que invertir en ello. Además mencionó que hay que estar con la universidad para hacer cosas buenas. Señalo que se debe dar apoyo a los investigadores para que sus ideas lleguen a hacerse realidad y esto debe hacerse con el trabajo de universidades, sector privado y el gobierno para fortalecer las relaciones, además de trabajar conjuntamente investigadores y estudiantes. Además mencionó las áreas de consolidación que el Estado debe aprovechar para trabajar, mismas que están enfocadas a los recursos naturales como son la energía solar, eólica, hidroeléctrica, la producida por el mar, así como la aprovechar, el uso de turbinas, combustibles de biomasa y dispositivos de almacenamiento de energía. Propuso además la creación de un Smart City donde existan semáfonos inteligentes, se utilice iluminación tipo LED y exista una interconectividad para toda la ciudad donde la innovación es la clave para el futuro. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Lo invito a que siga en Los Nicolaitas. Los Nicolaitas Y es precisamente en más de esta información cuando al término de su charla, José Hernández nos habla sobre los proyectos que se deben tener con las universidades e hizo una invitación para involucrarse en los programas de investigación, tanto en los profesores como en los estudiantes. Así lo dijo. Yo creo que juntando todo eso, haciendo una lluvia de ideas, incluyendo a todos, incluyendo al gobierno y los investigadores, inclusive hasta estudiantes, podríamos llegar a una lista, una relista que se pueden considerar seriamente cuáles proyectos pueden seguir adelante y luego seleccionar unos proyectos que junto con el Estado, el gobierno federal, el sector privado y las universidades podemos arrancar y madurar. De las energías renovables que hablé, la que más me interesa a mí es la energía solar porque creo que aquí hay muy buenas condiciones, especialmente en áreas de tierra caliente que son muy viables para poner a granjas solares para la industria, para el gobierno, para la industria o en fin, a escuelas, hasta escuelas. Una invitación a los investigadores y a los estudiantes en que se involucren en el proceso de decidir en qué áreas se debe de invertir y entonces entre más temprano se involucran, yo creo que es más oportunidad para ustedes que estén participando en proyectos que sean seleccionados. Y es en las instalaciones de la Facultad de Economía donde se realizó el foro estatal de consulta para la construcción del Programa Especial de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico 2015-2021. Es coordinado entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico y la Universidad Michoacana. El rector Nicolaita Medardo Cerna mencionó ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo que la innovación va de la mano con las áreas de posgrado de las instituciones de educación superior. Lo dijo de esta forma. La importancia de la continuidad de políticas públicas en esta materia. Hay una buena cantidad de investigadores y investigadoras aquí presentes. La continuidad la tenemos que reconocer. Hay un aspecto que debo puntualizar en esta materia. El posgrado Nicolaita, gracias a estas políticas públicas en materia de calidad, en materia de innovación, se vino consolidando a lo largo de administraciones casas. Solo concibo a la Universidad Michoacana trabajando y produciendo en un clima de estabilidad, ya que así se pueden lograr grandes proyectos en beneficio de Michoacán. Así lo resaltó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, durante la inauguración formal de los espacios destinados a los estudios de posgrado de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, donde se cuenta con una sala de espera para una capacidad hasta de 60 personas. Hay una pequeña cocineta, una sala de juntas, un área de impresión, un área de fotocopiado, un aula de posgrado, así como cubículos y desde luego los sanitarios. Así lo dijo determinante el gobernador Silvano Aureoles. En otras cosas, arrancó esta semana el encuentro interinstitucional para profesores de química de nivel medio superior. Aquí le tengo los detalles. La innovación no solo es un medio para generar servicios y productos vendibles en el mercado. Manifestó el rector Nicolaita Medardo Serna González durante el XIV Encuentro Estatal Interinstitucional de Profesores de Química de Nivel Medio Superior y Superior, donde señaló que innovar en materia de investigación docente es importante para generar buenas prácticas en el aula que preparen mejor a futuras generaciones de mexicanos abiertos a la innovación y a la generación de conocimiento científico y tecnológico. En su mensaje, recordó el inicio de estos encuentros anuales entre docentes de química cuando fue director de esta facultad en la Universidad Michoacana, por lo que felicitó al coordinador del evento de entonces a la fecha, así como la directora actual María del Carmen Chávez Parga, quien como anfitriona permite la realización por decimocuarta ocasión de este foro docente, en donde se abordan temas encaminados a mejorar las técnicas didácticas de la materia. Por su parte, Luz Nieto Lemus, coordinador del encuentro, afirmó que debe reconocerse que los roles entre educador y educando han cambiado, por lo que debe revisarse el papel del profesor en el aula a fin de fortalecer los procesos de enseñanza. En su oportunidad, la directora de la Facultad de Química hizo referencia a las actividades que durante tres días se realizaron, entre ellas talleres, paneles, conferencias magistrales y ponencias por parte de los profesores asistentes, en un afán de compartir las buenas prácticas. En la ciudad de La Piedad, Michoacán, se trasladó el rector Medardo Serna para presentar de manera oficial el nodo de educación a distancia, donde se impartirán las carreras de Derecho, Contaduría, Administración e Informática, así como Maestría y Administración. Le vamos a tener los resultados porque está por abrirse, por eso fue ya el traslado del rector junto con su equipo allá, a La Piedad, Michoacán. Además, se dieron a conocer los resultados para el área de las Ds de Humanidades y Derecho, donde se aceptaron un total de los nueve programas académicos que llegan ya a conformar 1,775 estudiantes. Quiero decirle también, por otra parte, que estamos en el momento del Nicolaita Distinguido. Le quiero presentar a continuación a Karen Santoyo. Ella es un estudiante de Economía que realizó una estancia en la Universidad de Antioquia, allá en Colombia. Vamos a ver qué nos dice. Hola, soy Karen Andrea Santoyo Tapia, estudiante de la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Y el semestre pasado realicé un intercambio en la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín, Colombia. La experiencia fue muy agradable. Los profesores tienen suficiente experiencia para impartir los temas. La gente es muy amable. Puedes aprender una cultura diferente. Y las instalaciones son adecuadas para los estudiantes. Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos por el apoyo en todos los aspectos. A mi facultad, al Departamento de Movilidad y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por ofrecer este tipo de actividades para los estudiantes. Quiero invitar a todos los alumnos de la universidad a aprovechar este tipo de oportunidades. Puedes desarrollarte académica y personalmente. A todas las convocatorias y los requisitos para aplicar a ellas, pueden informarse con la maestra Karen Telles en el Departamento de Movilidad. Bueno, seleccioné esa universidad por el convenio que tiene con esta universidad y porque se adapta al plan de estudios. No hay muchos chicos que vengan a México de Economía y tampoco hay muchos que vayan de aquí a esa universidad. Sin embargo, yo creo que deberían de ir porque su grado de exigencia es alto y pueden aprender bastante. Soy Karen Andrea Santoyo Tapia, estudiante de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga y soy orgullosamente Nicolaito. El programa de la Universidad Michoacana tiene más que ofrecerle. Una breve pausa. Regresamos. La Universidad Michoacana tiene más que de la Universidad Michoacana. En este bloque le presento a mi compañero Fernando Jaramillo. Él entrevistó a Héctor Pérez Pintor, que además de ser el secretario auxiliar, es el coordinador de las actividades del centenario de la Fundación de la Casa de Hidalgo. Vamos a conocer cuáles son los pormenores de todas estas actividades que se tienen programadas para el próximo 2017, 100 años de nuestra gloriosa Universidad Michoacana. Efectivamente, esto es la entrevista aquí en Los Nicolaitas. Hoy tenemos en el estudio la visita del doctor Héctor Pérez Pintor, quien es el secretario auxiliar de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a hablar acerca de un evento muy importante para la Universidad Michoacana, que es el centenario. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Fernando. Efectivamente, un agradecimiento estar aquí en este importante medio de comunicación, TV Nicolaita, el máximo medio de comunicación de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y como se ha señalado, con un tema muy importante, muy interesante, como es el centenario que está próximo a cumplir nuestra máxima casa de estudios. Efectivamente, doctor, es un evento muy importante para la Universidad Michoacana. Son 100 años, pero son 100 años de la Universidad Michoacana como tal, no del tiempo que tiene ya nuestra máxima casa de estudios, que ya es una larga trayectoria. Pero quisiera que nos comentara un poco acerca de esta diferencia que afronta la Universidad Michoacana con el centenario que será en el 2017. Efectivamente, el centenario de nuestra máxima casa de estudios se celebrará el próximo año, el 15 de octubre del 2017, porque el 15 de octubre de 1917, es decir, a inicios del siglo XX, propiamente es que se establece formalmente esta institución que conocemos como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por el entonces gobernador Pascual Ortiz Rubio. Esta institución, esta nueva institución de principios del siglo XVII, se conformó por diversas instituciones que ya tenían una vida de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, el aula mater, nuestra alma mater, fundada en el siglo XVI. Por supuesto, la escuela de medicina entonces y la escuela de jurisprudencia del siglo XVIII y siglo XIX, son, digamos, el triángulo con el cual se funda, con otras instituciones de aquel entonces, nuestra máxima casa de estudios. Pero, esta denominación de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el centenario que vamos a festejar, es precisamente a partir de la propuesta que hace el ingeniero Pascual Ortiz Rubio para esta denominación, una universidad del siglo XXI, que por supuesto en el siglo XIX, del siglo XVIII no existían, era otra cuestión, por los mismos antecedentes históricos, pero que somos muy orgullosos de estos mismos que tenemos y que dan vida a nuestra máxima casa de estudios. Doctor, seguramente uno de los eventos, el evento más importante que se avecina para la Universidad Michoacana a lo largo de, prácticamente de este año, que las festividades empiezan en este octubre, para culminar precisamente en el 2017. ¿Cómo y qué es lo que estaremos apreciando en este evento tan significativo? Acercándose su primer siglo de vida, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha consolidado como la principal institución de educación superior del Estado y una de las más importantes del país, no solo por su calidad académica, sino por su compromiso social, inspirado en el humanismo de Vasco de Quiroga y los próceres que nos dieron patria y libertad, como Miguel Hidalgo y José María Morelos Zipabón. Sus antecedentes se remontan a la creación del Colegio de San Nicolás Obispo, que siglos después, a iniciativa de Melchor Ocampo, se convierte en el primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, título que ostenta hasta hoy en día. El 15 de octubre de 1917 se funda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por el entonces gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, convirtiéndose en la primera universidad autónoma de México y Latinoamérica. Quedó conformada por el Primitivo Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las escuelas de jurisprudencia, medicina, artes y oficios, industrial y comercial para señoritas, Superior de Comercio y Administración, las normales para profesores y profesoras, Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el Museo de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del Estado, siendo su primer rector Alberto Oviedo Mota. Una de las cuestiones fundamentales que es preciso señalar es que para conmemorar este centenario de nuestra máxima casa de estudios se conformó ya desde el año pasado, en mayo del año pasado, una comisión para la conmemoración del centenario de la Universidad de Michoacán. Esta comisión está presidida por el señor rector, el doctor Medardo Cerna González, tiene una coordinación general y comités que ya a lo largo de este año pasado y los meses que llevamos de este, han estado trabajando en confeccionar una serie de actividades, de eventos, de festejos. Pero más allá de esto que es muy importante y en el cual se sumarán una serie de instituciones como el Colegio Nacional, como la Academia Mexicana de la Lengua, como universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, por supuesto en el Estado también, Colegio de Michoacán, etc. Más allá de estos eventos que darán realce a lo largo de un año que comenzará este próximo 15 de octubre cuando se conmemorará el 99 aniversario de nuestra máxima casa de estudios, se pretende que sea con dejar una huella en la estructura física de la universidad, en la estructura académica, con la aprobación de diferentes programas como ya se ha venido haciendo y una serie de reformas estructurales que creo que sean pertinentes de cara a este siglo XXI y es lo que más podemos dejar a nuestra querida universidad. Sí son importantes los festejos, sí son importantes las actividades en las que toda la comunidad nicolaita, por supuesto, estaremos participando, pero más allá de eso, algo perene, que efectivamente en otros 100 años cuando se conmemore el 200 aniversario de la universidad, pues quede ese reflejo de lo que somos ahora. ¿De estos festejos, de cómo se va a iniciar, a una probadita más o menos de con qué se estará contando a lo largo de este año en el que se cumple 100 años de la Universidad de Michoacán? Coméntenos un poco de eso. De manera general y a reserva de que en su momento estarán la calendarización de las diversas actividades, es muy importante señalar que precisamente este próximo 15 de octubre, como se ha venido señalando, empezamos con los festejos. Y el día, por ejemplo, el día 17 y 18 de octubre de este mismo año, en conmemoración del centenario, tenemos el 11º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México, en el cual la universidad será sede. Y esto es muy importante porque estarán el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, estará la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los homólogos de todos los 32 estados y, por supuesto, universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y otra. Y además contaremos con la reflexión de una universidad muy importante, como es la Universidad de Córdoba, Argentina, puesto que la autonomía, que es uno de los temas fundamentales también en este centenario, nacemos con una universidad autónoma. Y la universidad en Latinoamérica, también referente en este sentido, después de la Universidad Michoacana, es la Universidad de Córdoba, Argentina. Estamos firmando un convenio específico con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tendremos una serie de actividades con esta institución, a nivel artístico, cultural, pero también académico, monumental, etc. Está preparando una magna exposición fotográfica de la historia de la Universidad Michoacana, obras, por supuesto, editoriales. En fin, una serie de aspectos que tienen que ver con el deporte, con la cultura y con cada una de las diversas dependencias de nuestra Casa Nicolaita. Efectivamente, aquí en Los Nicolaitas seguramente le vamos a estar, no seguramente, le estaremos informando acerca de todos estos eventos que se llevan a cabo, ya sea a través de nuestra agenda cultural o principalmente cubriendo los eventos para que todos ustedes conozcan de qué manera la Universidad Michoacana está conmemorando los 100 años de su creación y pues esté muy pendiente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muy amable y nuevamente un agradecimiento aquí a TV Nicolaita, Fernando. Doctor, sin duda una serie de eventos muy importantes que nosotros le estaremos dando cuenta aquí en Los Nicolaitas a través de los diferentes espacios que tenemos, ya sea la agenda cultural o estaremos obviamente también presente en esto que es el centenario de nuestra máxima casa. Amigos, antes de poner punto final, le queremos hacer una invitación a que vea nuestros programas que este equipo de producción ha preparado de manera profesional y puntual con muchos de los funcionarios de la Universidad Michoacana. Vamos a platicar con el coordinador de la investigación científica, con el doctor Raúl Cárdenas, también hay una entrevista muy interesante y muy bonita que hizo mi compañero Fernando Jaramillo al rector Nicolaita. Vamos a conocer la parte humana del rector Nicolaita, es un hombre muy sensible y nos habla también de sus orígenes. Yo les recomiendo que no se pierda esta entrevista. A nombre de todos mis compañeros, yo me despido, soy Ariri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.